Si yo no descanso en paz es porque en guerra me libero De romperse lo que crees y ven haciendo lo que creo Reo de mi sensatexto siendo el humo del deseo Quiero aprender a olvidar para mirar lo que no veo Solo pienso en despertar, ser más regal Cada día de hoy os tengo pa' contar antes de esperar la muerte Fuerte como la verdad, aunque no me vea la gente pues yo grito libertad Y tampoco quiero ver si es entre medio del vórtice en la calle huracán Nada, nada hizo que me cayera, todo hizo que me parara Rara vez me dio la cara, quien más dijo que lo hacía Nunca anduve por la mala, siempre anduve por la mía Se corría hasta la avenida que hoy en día ya no visito Y es lo que pego en mis patas antes de agarrar el micro Razones hay de sobra pa' decir que estoy maldito Pero donde diste sombra lo teníamos clarito Soy el solticio, al final sin el inicio La mala suerte del necio, el silencio de los ficticios La causa de tu desprecio, al precio que ponen fijo Quien te dejó los consejos que tu padre no te dijo Tu reflejo en el piso, el beso que está prohibido Los pasos hacia el abismo, lo mismo pero distinto La tinta de tu sangre, la sangre de tus latidos El latido de tus almas combatiendo con tu espíritu Si yo no descanso en paz y duermo con un ojo abierto Porque vivo en guerra ya, sé que el futuro es incierto Casi ya no sueño acá, manteniéndome despierto Manteniendo vivo el rap que muchos dieron por muerto Soy un experto en esto de empezar de cero Un experimentado, clásico arte callejero Yo tengo mis principios, el fin nunca fue el dinero Y en medio de tanta mierda y más mierda que se creyeron Matando vicios con el boom bap Caminando entre edificios, flasheando que es una jungla Sacrificio por ver tanta plata juntas Lo intentaron los egipcios pero saquearon sus tumbas Yo esperándote en algún bar, aclarando mis ideas sin dejar que me confundan La respuesta a mis preguntas es que el barrio nos crió Por eso es que el hip hop nos junta Más que nunca, como siempre El que busca es muy seguro que lo encuentre Recién empieza y quieren que termine Nada hizo que me callara, todo hizo que te lo rime Ampliando el horizonte desde el mismo lugar Ustedes saben dónde, sonido triangular Como corresponde, siempre los super negros Todo terminarán un golpe F salon Pur Do Enter Lешь Primero Te Christo Nunca, personas son her faultos Sinni, personas son her faultos Las cabras flipas, vivas electricas Nos venían las tolas Nada, 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 na, nada Xemorro, fuse, vengan la tarea Xemorro, σ Cristóbal , v scripando, testimonios con el cuerpo Con el trabajo activado Rajada jetègom Estilo se ha generado El pipe que incorporamos